Golpeada por la violencia en los últimos días, la ciudad de Masaya, Nicaragua, fue sacudida nuevamente por protestas. La noche del martes, un hombre herido fue trasladado a un centro médico por dos hombres que pedían no ser identificados. Un sacerdote nicaragüense aseguró que se trataba de un policía antimotín, capturado y golpeado por residentes de la ciudad. El episodio ocurre en medio de una dura represión del gobierno contra manifestantes que piden la salida del presidente Daniel Ortega y que en menos de dos meses dejó unos 120 civiles muertos.